Muy bien, estamos de regreso con más y les vamos a contar que hay una forma muy ágil para optimizar y agilizar su movilización en hito. Se trata del dispositivo de telepeaje o TAC, que se encuentra totalmente renovado. Si usted aún no sabe dónde obtenerlo o actualizarlo, qué requisitos se necesitan, cuánto cuesta y otras interrogantes que ustedes tengan, entonces presta atención a la siguiente nota, que será de gran ayuda para aquellas personas que buscan una solución para evitarse la congestión en la capital. El dispositivo de telepeaje le permite optimizar su tiempo al movilizarse. Si usted desea actualizar su TAC u obtenerlo por primera vez, lo puede hacer en los dos puntos autorizados que se encuentran en el Parque Central de Conocoto y en el hipermarket de la Avenida General Rumiñahui. Los requisitos son los siguientes. La copia de la matrícula del vehículo, la copia de la cédula del propietario del vehículo, llenar un contrato que esté en la página web del Consejo Provincial de Pichincha, www.pichincha.gov.es. Es necesario que quienes hayan tenido ya el dispositivo anterior, devolverlo el dispositivo porque eso es parte del gobierno de la provincia de Pichincha, donde entregamos gratuitamente ciertos dispositivos. El costo de este dispositivo para todos los vehículos es de 7 dólares. Los usuarios tienen la opción de hacer recargas de distintos valores. Entonces tenemos a partir de 20 dólares. 20 dólares es el mínimo. Las recargas lo pueden hacer como gusten, dependiendo de la frecuencia con la que pasen, sea por la autopista general Rumiñahui o por el peaje de la vía Intervalles. Para el cambio del TAC, el plazo vence a finales de este mes, mientras que los usuarios que deseen adquirir por primera vez el dispositivo pueden realizarlo en cualquier fecha. Recuerde que al pasar por la autopista general Rumiñahui se le descontará 39 centavos. En cambio, si pasa por el peaje de la vía Intervalles, el descuento será de 25 centavos. La recarga mínima es de 20 dólares, la cual le sirve para 51 pasadas por el telepeaje. Y el cuidado de nuestra salud es una de las mayores preocupaciones que deberíamos tener. Y de la buena alimentación depende del estado de todo nuestro cuerpo. A continuación les vamos a dar recomendaciones de un nutricionista sobre los alimentos que pueden favorecer el buen funcionamiento del corazón. El corazón, al igual que la mayoría de nuestros órganos, es susceptible a sufrir daño cuando existe una mala alimentación. Comer adecuadamente nos garantiza su salud. Un sinnúmero de alimentos que van a contribuir. Entre los más importantes están el pescado, o sea, los pescados que son una gran fuente de omegas, omegas 3, omegas 6, omegas 9. También muy importante los alimentos con fibra. Si bien es cierto, dentro de estos alimentos los principales que nos pueden aportar son las verduras y las frutas. Del mismo modo existen alimentos nocivos. Los azúcares simples, como es el azúcar netamente, pueden ya estar relacionados con problemas cardíacos. Al igual que lo que son la sal, el consumo exagerado de productos enlatados, que son productos que tienen una gran cantidad de sodio que va a afectar a los cardíacos. Al igual que como es la sal llorada en sí, que es un alimento nocivo para estas personas. Y claro, la forma de preparar los alimentos influye en su calidad. Incluso los aceites pueden estar recomendados, pero los aceites vegetales, no es cierto, como es el aceite de oliva, el de girasol, pero igual van a ser igual de nocivos si es que se hace una preparación frita. Una buena dieta junto a un adecuado régimen de ejercicio, de seguro mejorará la calidad de vida y el bienestar de nuestro corazón.